Marquitos querido, ahí estamos, bien, 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 todo bien, tranquilo, tranquilo que nadie apura a nadie hoy acá, hay tiempo de sobra vamos con sombrero porque tengo una peluca barra, estamos todos iguales, después te puedo pasar si querés el teléfono de un peluquero que va a domicilio que también está contando las monedas y así que decidió salir igual está bien, está bien, no, yo no lo voy a llamar, me corto yo, como toda la vida, está bien, está bien, está bien, ¿cómo andás Marco tanto tiempo? ¿todo bien? en realidad me quería pelar, viste, a mí me, cuando me suceden cosas, a veces me dan ganas, tengo la máquina y todo y es muy tentador, así que, pero no, en mi casa no me dejaron porque por ahí me hace cara de loco, me dice ¿todo bien vos? bien, bien, ¿cómo llega ahí che? bien, bien, llega muy bien, no, no, llega perfecto, perfecto, estábamos hablando mientras mientras, mientras te esperaba con la gente que se iba sumando y me han hecho, me han dicho que te pregunte algunas cosas, por ejemplo, ¿de qué cuadro sos? este, otros me dijeron que te pregunte cuándo volvés a hacer un vivo con canciones este, nada, si querés ir contestando eso como para romper el hielo, después arrancamos tranquilo bueno, ¿vivo con canciones? yo esto es un vivo, así que por ahí es para un par de canciones vamos a hacer de por ahí nada y no voy a decir de qué cuadro soy Central Córdoba por ahí hicimos la canción ponle ¿cómo surge la idea ¿cómo surge la idea de hacer una canción a Central Córdoba del club? que todos en algún momento fuimos hincha bueno, en realidad la canción no es para Central Córdoba la canción es para el Trinche Karlovich al que van a ver todos de distintas camisetas incluso porque eso salen de varios lados los camiones como dice la canción al que van a ver todos en ese partido es al Trinche Karlovich tanto lo del barrio Tablada como salen camiones quiere decir que se dirigen a una distancia y atravesan Karlovich y bueno, con la fortuna de que que lo vio y lo tuvo ahí lo tiene como ídolo, ¿no? este, así que la canción es a en realidad es es al Trinche y bueno y de paso pintamos un poco de mística y y también hacemos alusión a a ese hermoso club de barrio, digamos que enclavado ahí en Tablada hablando de barrio son una son una banda que que siempre han ido por los barrios que se refleja en los barrios y que han hecho una carrera musical y artística siempre por las periferias nunca nunca se han basado en los centros clásicos de de tocar por por ponerte nombres quizás Sumeto Dixon o Puliese o La Sala o lo que fuese siempre le gustó más el tema de los barrios los clubes de barrio creo que eso viene de mamarlo de chico de estar siempre en los clubes de barrio puede ser que venga por ahí sí sí tiene que ver con las ideas también podíamos podíamos desplegar mejor nuestro arte y nuestras formas se desarrollaban mejor en alquilando un club haciendo una más largo quizás de producción y y realmente se reflejaba mucho en la gente porque cuando hacemos clubes va va mucho más gente entonces también podíamos bancar la movida este y bueno nos cerraba por todos lados era un esfuerzo más grande pero siempre fuimos bueno después con los clubes y después aparecíamos también en diversas actividades yo tuve la fortuna de conocer muchos barrios y sus organizaciones por ejemplo el hermoso barrio Los Pumitas que me quedaron tantos amigos ahí eh Barrio Ludueña Los Carnavales Los Pumitas los 11 de octubre porque es un barrio mayormente toba los 11 de octubre último día de libertad del pueblo originario hemos hecho muchas actividades en conjunto con la comunidad eh y el bueno en barrio Ludueña aquí cerquita de mi casa la plaza de Pocho los 26 27 de febrero eh bueno un montón de lugares más la Conocí La Sexta por adentro este bueno un montón Lola Mora qué sé eso se me ocurre en el barrio Bodoy eh todos esos lugares donde había organizaciones y se 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 hacía alguna actividad nos invitaron a participar y se y si veíamos que era coincidente con nuestra forma participamos entonces sí nos sentimos no sé si más más cómodo pero sí que sembrábamos más y mejor y en los boliches por ahí se se adoptan otras formas más de tipo comerciales y bien pero nosotros lo hacemos hoy en día, tocamos en Dixon o en Sala de las Artes hemos tocado en Teatro Vorter y no somos cerrados pero en su momento hacíamos uno o dos boliches teníamos por ejemplo el Bar Conti en refinería que era una base nuestra yo siempre no me olvido más de las anécdotas una vez estaba todo lleno el bar, estábamos por largar a tocar y yo sabía que faltaba el bondi del barrio, viste yo sabía que faltaba el bondi y cuando venga el bondi acá no entra nadie más año 2004 también, año 2004 antes de la tragedia cromanión en donde todos hacíamos cagadas, digamos y bueno, refinería no era lo de ahora, refinería allá en el shopping, no era lo de ahora era un barrio oscuro, el que conoce refinería, bueno la noche de refinería muy conocida en su momento antes del shopping igual nosotros íbamos a tocar y en un momento dobla Vélez Arfil por Vélez Arfil dobla el colectivo y el dueño del boliche que es un amigo que hace mucho que no veo que es Conti se agarraba la cabeza ¿a dónde metemos todo? bueno, achicamos lo más que pudimos hicimos el show igual entonces sí, tocábamos en barrios y eso es lo que fue llamando un poco la atención porque vos imaginate que hacíamos toda una una logística y pegábamos afichas alrededor del lugar donde íbamos a tocar yo recuerdo Club Ciclón nadie había hecho un show y metimos dos o tres shows ahí en Club Ciclón muy lindos también recuerdo el primero muy lindos en el año 2007 y con mucha gente muy linda mucha gente que se trasladaba a ver la banda y así sucedió ¿no? nosotros en nuestra ciudad se movió esa lógica yo creo que si hubiéramos ido también si hubiéramos vivido en otra ciudad hubiera pasado lo mismo o sea me imagino en el conurbano ese circuito que hay en el conurbano de rock re under y lindo en la zona de La Plata que tantas bandas salen de ahí también bueno Farolitos es más o menos parecido a eso abajo de la lluvia ¿se acuerda la gente? en el ciclo hablabas de hablabas de Conti en Conti fue fue el primer show de Faroles ¿no? si no recuerdo mal si no uno de los primeros afiches que uno de los primeros afiches que tengo los primeros shows son en el luchador todos después tuvimos una experiencia un Farolitos muy muy recién naciente de de haber tocado en un par de boliches en Baigorria en muy una cosa muy loca que nos llevaban nos nos llevaban en ¿viste donde llevan a los caballos? en los fletes que llevan a los caballos bueno ahí va ahí va la banda hasta Baigorria en la cangreja bueno no y refinería fue en el año 2003 2004 2005 al principio eran todos en el luchador si la lluvia la lluvia si perdón diga diga no decime decime no no que la lluvia y veo algunas opiniones ha sido una una buena compañera en nuestras movidas y buena porque nos dejaban tocar pero nos desarticulaba todo todo lluvia en el luchador como hacíamos todo al aire libre porque eran recitales para mucha gente ya no entraban en un saloncito eran para más de 500 personas entonces siempre teníamos que hacer las pistas y bueno pero yo vía siempre parecía que nos mandaban los libros blancos no sé quién nos hacía las competencias era fantástico ahora vamos a hablar un poco de la evolución de esa cantidad de gente que fue creciendo cada vez más en faroles pero hay mucha gente pidiendo escucharte cantar y decís vos ¿cantemos ahora? ¿hacemos un tema? ¿hacemos un tema? dale río abajo voy llevando la jangada río abajo por el alto Paraná es el peso de la sombra derrumbada y buscando el horizonte bajará un río abajo río abajo río abajo a flor de agua voy sangrando mi canción es el sueño de la vida y del trabajo se me vuelve camalote el corazón cangadero cangadero mi destino sobre el río derivar desde el fondo del obraje de tu maderero que buscando el horizonte bajará padre río padre río tus escamas de oro vivo son la sueño que me lleva más allá vamos atrás del horizonte y la vida sangre con el agua se nos va banda y banda sol y luna cielo y agua el espejismo que no acaba de pasar piel de barro fabuloso lampa al agua me devora me devora la pasión de navegar cangadero cangadero mi destino mi destino sobre el río derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va con el anhelo del agua que se va bueno esta canción se llama jangadero de ábalos y falú una canción del litoral argentino de todos los trabajadores los viejos trabajadores también que bajaban los troncos por el río ¿no? este bueno linda canción te escuchaba cantar y me me venía a la cabeza cuanta influencia que tiene el folclore y el tango en ustedes ¿no? a la hora de crear y calculo que en vos es la hora de componer y yo sí la literatura sobre todo mucho la literatura yo no soy un gran lector digamos pero sí he leído mucha literatura gauchesca y he encontrado la palabra escrita en la literatura digamos gauchesca repito he encontrado cosas fabulosas y cosas que entiendo digamos que entiendo muy bien que puedo interpretar y entenderlo y llevarlo a mi realidad digamos por más que hablaba de de otras cosas de las zonas rurales o agrarias de aquí pero bueno hay mucha información ahí y bueno mis primeras lecturas han sido todo eso el el segundo sombra como contraposición y bueno también sí el tango redescubrir ahora de grande a Hugo de Carril bueno a grandes letristas también en lo que uno bueno se va influenciando aunque no quiera porque uno va absorbiendo todo eso tal cual y sí tiene que ver el el género folclore con nuestras raíces sobre todo porque al venir de Rosario es una ciudad que converge en todos los puntos del país convergen es el primer puerto la primera estación grande de parada digamos antes entonces hemos estado muy influenciados por el folclore yo de chico por suerte no sé si de chico pero si de adolescente me gustaba mucho el folclore me conmovía mucho con Orlando Veracruz por ejemplo a los 16 años bueno también B8 algo de B8 yo tampoco fui tan fanático pero sí B8 todas esas bandas heavy también que nos dejaron un montón de cosas divididos ayudando a eso a meter el folclore viste muy lindo vos sabes que recorriendo otra vez completa la discografía de ustedes sigo resaltando fiesta entre los temas por ahí más interesantes a la hora de escuchar cómo viene la decisión de hacer una reversión porque reversionan incluso hasta la letra sé que tu vieja es muy fanática de Serrat pero cómo llegan ustedes a tomar la decisión de hacer fiesta como tema de jaroles bueno justamente lo escuchamos de chico sobre todo el Edu el que más años tengo de conocerlo es al Edu y bueno nuestras madres nos escuchaban Serrat digamos y tenemos esa canción incorporada de chicos y incluso yo decir alguna información de fiesta que fiesta es una canción con la que yo a Manuel Serrat tuvo muchos problemas porque aparentemente en algún viaje aquí en Argentina se trajo el estribillo es un tango viejo el estribillo de esa canción es un tango está escrito en 1910 y bueno ha tenido problemas con la familia del autor en realidad es una canción argentina si quiere decir en su lo principal que es el estribillo que es de donde Serrat hace la la canción digamos es una canción argentina así que pero sí nuestras madres nos inculcaron un poco esa música y salió ahí también de soñar un poco con una con un momento imaginario en donde nos encontremos todos y nos desnudemos y dejemos nuestros prejuicios y podamos compartir un momento y festejar la humanidad digamos sobre todo yo creo que la interpreto así la canción no en una fiesta vulgar en donde todos se van a enviciar o corren los vicios digamos sí pero también un poco más completa hacerla a la idea llevarla un poco más allá y poder soñar una realidad en donde todos nos entendamos y hasta el rito el rico se pueda despojar de alguna forma de sus armaduras materiales y pueda compartir humanidad y tocarse con otro tal cual eso es un poco la intención de escribir esa canción 2009 tocaron con León corregime las fechas por ahí no sé si las tengo bien anotadas fechas no las recuerdo el ANFI acá en Rosario 2015 con Don Osvaldo en Chile y 2018 con La Renga en el estadio de Newell siempre siempre con te pongo esos tres por ponerte si tuvieras que repetir alguno podrías elegir uno o repetir los tres bueno humildemente te digo que he tocado con otros artistas también muy valiosos muchos sí por ejemplo La Posilga tremenda banda pero tremenda banda bueno y muchos más que no me no recuerdo hemos compartido el escenario y bueno y esta gente bueno más consagrada sí si tuviera que repetir uno con León Gieco por cómo trabajó él la seriedad que le puso León creo que fue a la par ¿no? sí es así como dicen sus canciones tal cual 2016 fueron declarados banda de rock distinguida por el consejo sí los tomó de sorpresa ¿cómo lo recibieron? no es un premio gracias pero no es un gran premio no tiene mucha incidencia en nuestro funcionamiento no tuvo mucha incidencia gracias una una bellísima una bellísima canción que armaste fue Ceres lograste unir tres íconos muy importantes del país de la historia ¿cómo te surge la idea de meter tres personajes tan icónicos adentro de un mismo tema? no la verdad que eso fue saliendo no hubo la intención de decir mía de decir lo recuerdo porque yo recuerdo los momentos de composición la mayoría me acuerdo que estaba con esa melodía y tratando de contar todo lo que yo había absorbido de información en esos tiempos y bueno recuerdo que el relato que yo siempre conté que conté anteriormente que la otra vez que levita que es cuando se muere en el cuarto de servidumbre y le servía el champán entonces todo ese rato a mí me conmovió y lo pude meter ahí como pude y después bueno lo del Che que a mí me parece un personaje interesante porque sobre todo por cómo se le se le fue introduciendo a nivel comercial viste entonces en realidad lo que hace son preguntas la parte del Che es decir que hay detrás de un tatuaje te animás o sea levanta poner la remera el Che pero a ver cómo defendes las ideas que es lo más difícil y bueno lo del Diego que para mí Maradona digamos es lo que yo lo nombraba él cuando era chico pateaba una pelota y era Maradona después me fui buscando otros Cuchufo Xusti algo más que tenga que ver con mi juego tal cual pero pero bueno Maradona Maradona ya en el 84 yo pateaba la pelota de muy pequeño mi hermano y yo jugamos mucho a la pelo y bueno el primer recuerdo de Maradona todavía no había hecho ni lo del Napoli ni había internet ni creo que estaba jugando en Boca y para mí yo ya lo nombraba como como que pateaba yo digamos pateaba Maradona entonces como como no lo voy a y después todo lo que representa Maradona que ya lo sabemos de dónde viene de dónde viene que es lo que más me interesa a mí estos personajes que de alguna forma tuvieron más influencia y poder que líderes políticos y y cómo se movió en ese ambiente y sigue reforzando ideas que tienen que ver más con con la sencillez y con con mis cosas digamos y desde un lugar muy muy genuino y muy rústico el Diego viste no es que hizo una un laburo intelectual de lector de libros no fue todo experiencia nada rodaje y experiencia y eso es lo que a mí me gusta del tipo antes antes de pedirte un tema más para después ya ir terminando sé que sé que estás medio complicado con tus tiempos y demás preguntarte te voy a ver lo complicado que estoy estamos en cuarentena Nico no tengo nada que hacer porque si la familia a veces llama la familia llama pero ya está todo arreglado y bueno en realidad nació y al a los días hice esta canción que es todo un deseo digamos iremos juntos a cazar lombrices o sea no no es que estamos yendo a cazar lombrices iremos juntos o sea está recién nacido el nene esta era acá yo tenía esta melodía hacía muchos años el cofre rojo es al corazón entonces yo arriba de esto le hice la canción al cofre rojo fue esta melodía llegaste un día y trajiste poesía oí la vida con voz y el amor creciendo cada día vuelvo a entender a la Elena María María Elena imprescindible imprescindible magia y fantasía hoy la vida con voz y el amor creciendo cada día tu sonrisa es la mía y mi amor creciendo cada día no evitaré amargas cicatrices iremos iremos juntos a cazar lombrices nuestra vida con voz y el amor creciendo cada día heredarás crotera la fuerza de tu padre heredarás la fuerza de tu madre huy la vida con voz y el amor creciendo cada día tu sonrisa es la mía y mi amor creciendo cada día el amor el amor el amor creciendo cada día tu sonrisa es la mía y mi amor creciendo cada día más cua 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 cu Amacándote al rey y sol, espejito de mi alma, amacándote al rey y sol. Amacándote al rey y sol, espejito de mi alma, amacándote al rey y sol, espejito de mi alma, amacándote al rey y sol. Y me lo puse a escuchar completo y hay canciones, como por ejemplo el argentino, que tiene letra diferente a como salió en realidad. A todos los hijos, a todos nuestros hijos, un besito a todos. Perdón. Sí. No, por favor. Está bien, está bien. Te decía. Algunas palabras cambiaron. Y bueno, ahora te lo van a pedir todos. No, no, por favor. No se vende más. No lo conseguimos más. No, qué hombre. Es música y por algo se liberó en su momento, así que... Sí, sí, sí. Sí, salía, bueno, en el bar de tu papá, digamos, se vendía. Sí. Así que, bueno, qué sé yo. Sí, 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 sí. Tantos años pasaron. Y muy bien. Muy bien. Siempre hicimos las cosas... Eso era un ensayo, en realidad. No grabamos por toma ni nada. Fue un ensayo y después, bueno, fuimos editando ahí con alguien. Y llegamos a eso en un día, o sea, entramos a grabar y en un día nos fuimos con un demo. Así que... Sí, muchas letras cambiadas y eso. Imaginate que... Yo en eso sí soy medio loquito. Voy cambiando las cosas. No tengo que ser cuidadoso, de ir mejorando. Es lo que yo le explico a los chicos cuando se cagan de risa. Pero pará, pará, decía sí. Bueno, no dice más. Lo cambié. Le digo a los chicos de la banda, a los compañeros. Entonces... Pero siempre en búsqueda de que eso me resuene, esas palabras resuenan mejor. Zumba la negra rumba tras el billete. De todas esas cosas que si las encontrás a lo mejor sin querer y las ten... Y había otra cosa. Bueno, si no está grabado todavía en un disco, en algo ya cerrado, poder modificarlas. Y bueno, lo que teníamos nosotros apuro siempre a grabar las cosas. Entonces grabamos ensayos y repartíamos, ¿viste? Pero sí, yo no tengo ninguna... El material de ese no... Este... Vale oro hoy en día. Cotiza hoy el... Hoy cotiza, te digo, ese disco. ¿Qué cotiza? ¿Qué cotiza? Ojalá, lo vendemos entonces. Vamos, eh, ahí. Turca. 100 pesos. A domicilio. Con barbijo, vamos. Con barbijo. No, mirá, no... Dale, perdón. Sí, diga. No, por favor. Escuchándote, a medida que van pasando los discos, encontré que vas mejorando y suavizando quizás la poesía. Que por ahí nosotros están poniéndolo entre comillas tan literal y tan brusco a la hora de escribir. Y que creo que podés decir lo mismo, quizás más suave y que igual se entiende. Puede ser que vayas por ese lado, que lo hayas madurado, quizás. Bueno, no, hay que ir afinando la herramienta de comunicación, que son las canciones. Algunos eligen hacer una canción muy abstracta, y eso es lo lindo, que hay tanta variedad en la música y en la forma del lenguaje de expresar. Yo trato ahora de que se vaya entendiendo cada vez más, ¿viste? Y que no sea una bajada de línea ni un panfleto, porque tampoco yo la tengo muy clara, digamos, en esta vida, como para dar panfletos y bajar línea. Sí me gusta contar a veces alguna historia y graficarlo con muchas metáforas. Si me van saliendo mejor las metáforas, bueno, me alegro, quiere decir que estoy haciendo bien el trabajo. Pero sí, hay que ser más claro a la hora de escribir y bueno, yo no me arrepiento de ninguna canción de las que hice. Sobre todo de las que grabé. Pero por ahí me quedan algunas cosas así, como decir, bueno, en el lenguaje ya está. Ya escribí, ya escribí, colonización es mentira y engaños. La verdad en tapada, un pueblo masacrado. Que reencarnan el Che, un zampocho de los barrios. Bueno, líderes que encienden fuego. Bueno, eso puede ser interpretado como una bajada de línea. Yo realmente en ese momento, mientras componía esa canción, yo me conmovía. Entonces, digo, tiene toda esa fuerza la letra. Que está llorada, que está cantada con sentimientos, por lo menos. O hecha desde muy adentro. Pero sí uno se replantea de cómo ir evolucionando en el mensaje y que más o menos vaya diciendo lo mismo. Coincido. Y es lo más difícil. Y no formarse en un estándar. Pero a la vez, bueno, termina siendo también... Yo, por ejemplo, le hice a cabo... Salió hace muy poco una canción que se llama Épica. Sí. Bueno, la disfracé, la encripté toda, pero realmente es para denunciar, digamos, de que me sentí muy molesto cuando ganó Macri o cuando ganó Bolsonaro o todo lo que pasa con Guaidó. O este personaje que quiere tomar el poder en Venezuela y todo ese tipo de gente o los golpes que han habido. Por ejemplo, el de Paraguay, con Oviedo, o los siniestros de esto que han habido en Chile. Bueno, todo este avance neoliberal hice Épica. Y está muy encriptada la canción. Que incluso en el video está... Es una mujer la que va a la guerra y se enfrenta contra el monarca o las tropas del monarca, ponerle. Porque realmente vemos que en el movimiento feminista puede haber una semilla de esperanza para el futuro. Porque realmente los partidos, incluso los partidos, no me voy a meter con otras cosas, pero los partidos, los sindicatos, están para darle una lucha para ir hacia otro lugar. En donde podamos incluirnos todos. Está muy corrompido todo ese sistema. Y bueno, yo veo en lo genuino, ¿no? Por eso vemos siempre los lugares que organizan movidas actividades desde un lugar muy genuino. Por ejemplo, el federal ayer repartió comida para el barrio. Una olla popular muy grande, sí. Donde se terminó y se raspó la olla. Carnaval de pocho. Carnaval de pocho. Cosas genuinas, quedan pocas. Entonces, bueno, destacarla. Entonces, yo en esa canción Épica, para no irme con las ramas, fui muy metafórica. Pero quería decir que el arte y las mujeres, el movimiento feminista, perdón, era lo que, daban una luz de esperanza porque denunciaban lo que ya otros habíamos, estábamos muy emperdedores, ¿viste? Que algo así. Una canción, tiro al montón, del río marrón será un remanso más. De molina, la filosa bruma. Busco la misma libertad, veo con tu mismo color de cristal, niña, libertad es cuando cantas. Otra vez me arrodillo el dolor, honorable en mi tierra morder, masticar el polvo para volver a nacer. Quien eligió a vuestro mi rey, los ricos el amo y hay que obedecer, oh rey muerto y hueso, huevo rey. Nuestro poder cabe en la nuez, el sonido lo que desató el Big Bang, la pequeña gran revolución. Otra vez me arrodillo el dolor, honorable en mi tierra morder, masticar el polvo para volver a nacer. Saco muerto y dejado ahí, me hice bicho y mudé de pie, viejo inerte quedo así en miedo a perder. Del tobillo su pelgrillo romper. Aplaudo en lugar de todos, calculo, de los ciento, casi ciento veinte personas. ¿Cómo, cómo, perdón? Te aplaudo en, creo que por todos los que están viendo, porque... El desafío es el del artista o del compositor de canciones, creo que tiene que ser ese, que también tenga varios sentidos, ¿no? Que a vos te sirva... Saco muerto, he dejado ahí, me hice bicho y mudé de piel, viejo inerte quedó el miedo a perder y todo ese tipo de cosas que a lo mejor le sirven a alguien para poder decir, mirá, si otro puede cambiar y sacarse el ropaje y las armaduras y los miedos y los prejuicios y toda la mierda que nos generan adentro, digamos, y desafiarse a ser mejor padre, mejor compañero de trabajo, compañera de estudio y generar la flor y sembrar la flor, digamos. Si uno lo pudo hacer y uno no lo pudo hacer, también lo podés hacer vos. Entonces ese es un mensaje, yo creo que es la función. Por eso a veces soy muy criterioso con las canciones y trato de elaborar algo y meterme en un proyecto y me meto ahí y trabajo sobre la palabra y no... Muy raro que lo deje en un cajón, digamos, lo termino y me meto, digamos, en construir el mensaje, en dejar el mensaje muy sentida, muy sentidamente. ¿Te han quedado canciones que has compuesto y no has grabado de discos anteriores o no? Bueno, muy pocas. Muy pocas. Muy pocas canciones con la banda tocadas y dejadas de un lado y muy pocas también que he dejado en un cajón. He dejado melodías, yo eso sí, trato de las melodías grabarlas. Y después alguna vez la retomo, como dije en Espejito de mi alma. Te vuelvo a agarrar, vuelvo a agarrar esa melodía y le pongo poesía ahora. La flor es un tema que también era una melodía muy vieja, yo tenía este arpegio. Y no le podía meter una melodía ahí. Lento a ras del suelo, logrando avanzar donde hay amor. Hay movimiento, eso es muy viejo. Pero ahí me quedé, pero me lo acordé. Y de grande lo agarré o de grande o de más. Más grande lo agarré y hice la flor. Lo hicimos la flor. ¿Cómo surge la idea de que cante Edu? Bueno, surge porque el Edu es cantor también. Lo que pasa es que el lugar que ocupa la banda en este momento es el bajo. Y yo soy... A mí me gusta mucho lo de que puedan aparecer otras voces y que puedan haber gente que tome protagonismo también. Y la parte de frontman que la puede hacer otro. O una mujer, como en el caso de la Huawei, en este momento también, que está al frente. A mí me parece interesante. Yo no me pelearía con mi compañero porque me canta más, porque está cantando mejor que yo, digamos, ponerle. Como ha pasado en otras bandas que se ponen celosas. Tienen esa particularidad, ¿eh? Como banda. Pasan los años y la banda sigue estando... Pasan los años, pasan los jugadores. Siguen estando los mismos de siempre en la formación. Y ahora se ha agregado por ahí Mati de Perro Suizo y se ha agregado en los timbales. Mati viene de hace un montón también tocando. Mati es legendario. Claro. Lo que pasa es que no es estable. No está en la parte estable, digamos. O sea, no va a ensayar todos los días. Eso es lo que justamente te decía. La parte estable de la banda sigue siendo siempre la misma, a pesar de la cantidad de años que llevan juntos. Porque si vos te pones a revisar historias de bandas, muchas ha cambiado. O el baterista, o el bajista, o el guitarrista. Siempre alguna ficha se cambió, pero ustedes no. No, sí, sí. Nosotros cambiamos, Nico. Pero lo que pasa es que esta formación está... Tenemos cerca de 18, 19 años, por ahí. Esta formación está hace 15. Pero al principio pasaron cuatro bateristas. Hasta que cayó el SICA. Hasta que cayó el SICA. Cayó. No lo invitaron, cayó. Sí, sí, sí. Vio a luz y entró. Así fue. Marcos, para ir terminando, ¿cómo van llevando esto de la cuarentena a nivel banda? ¿Cómo van llevando el tema de ensayar, de no ensayar, de conectarse? ¿Cómo lo llevan? No, yo te digo la verdad, Nico. No quiero... Yo uso poco el teléfono y... Yo no me dirijo por celular casi con nadie, digamos. Tengo ganas de verlo, a mis compañeros, pero en serio yo no soy muy de... Hola, ¿cómo andan? No. Cuando nos vemos te pego un abrazo bárbaro, pero... Este... No, no sé. Los chicos, yo me imagino que están bien, que están protegidos, cada uno tiene su familia. No hablé con nadie más. No, ¿cómo lo llevamos? Para el culo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Ya está. Como todos. Al que más mal le hace va a ser al artista. Creo yo. Y porque va a ser una de las últimas cosas en retomar. Olvidémonos de las muertes y todo el dolor que va a traer, ¿no? En el mundo que están trayendo, pero... El arte del mal es perjudicado en todo esto. Y después, lo loco es que el arte es lo que está sosteniendo un poco esto, porque la música en cuarentena es lo único que te puede sacar de... O una lectura, pero muy pocas cosas más te pueden llevar al lugar donde te lleva la música. Entonces hay que tener un reconocimiento a los artistas, sobre todo los que todavía están remándolas, digamos. Tal cual, tal cual. Así que va a ser muy difícil retomar la actividad después. Pero, bueno, bien acá. Aprendiendo. Aprendiendo, hay que aprender de todo. Yo aprendo todos los días un poquito. Para terminar, antes de agradecerte, pedirte un último tema, que están todos así muy desesperados pidiendo que cantes de nuevo. ¿Tenemos una hora nosotros? Tenemos una horita, ya casi estamos. Estamos. Bueno, ¿qué falta? ¿Una canción? Una canción más. Y nos despedimos. Bueno. Y mirá. ¿Dónde está? ¿Se ve ahí? Mirá el uberito, papá. El 9. ¿Qué podemos hacer? Conciencia, milonga. La de las abejas. Esa ya. Todavía no la terminé. Todavía no la terminé. Pero está buena. Lo más anticomercial que hay. Pero está buena. ¿Qué podemos hacer? Lo que quiera. Se me ocurre... Conciencia. Uy, está ganando conciencia. Voy a tener que... De hacer conciencia. No, no me la había acordada esa. Me había quedado acá. Vamos con compañero. Compañero. Ahí va. Dejala la gilada que hable, déjala nomás. Hoy me lo hace ver la gente que conmigo va. Escuche quien siente a su pueblo. Esta banda ya es de usted, compañero. Y pobre ser que echa mullando anda sin conocer. La venda bien le cabe al maula. Peor cuando no quiere ver. Que al viento se montó la copla. Calopando rienda libre hacia tu alma. Y me das aliento. Hoy de hambre me alimento. Marcando el paso. Quedé seguir. Trondoso ese horizonte es el destino. Y a un candelejo allá me voy. Abro un camino junto con vos. Junto con vos. Y a un candelejo. Y a un candelejo. De té ameta la gran pena. No seas perdiz. ¡Gracias!